¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Guacu! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, niños! ¡Que no nos roen, hijueputas, costeños! ¡Vamos a salir campeón! ¡Vamos a salir campeón! Hay que salir campeón, hay que salir campeón Vamos, cantemos todos este año, vamos a salir campeón Hay que salir campeón, hay que salir campeón Vamos, cantemos todos este año, vamos a salir campeón No te bote esa mierda Esa hijueputa me importa un culo Costeño hijueputas Mamá yo quiero, mamá yo quiero, mamá yo quiero mamá Que hoy ganemos, que hoy ganemos, que si ganamos con la democracia Mamá yo quiero, mamá yo quiero Merecemos ser campeones, vamos millonarios Mamá yo quiero, mamá yo quiero Mamá yo quiero, mamá yo quiero Merecemos ser campeones, que hoy ganemos Merecemos ser campeones, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Andiño! ¡Gracias! ¡Gracias y Beatriz! ¡Aplausos! 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 ¡Ay! ¡Aplausos! Palos, 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 palos. ¡Bonito palo! Somos campeones otra vez Palo, 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 bonito palo Somos campeones otra vez ¡Vamos, millas! ¡Somos campeones, hijos de putas! ¡Vamos, millas! ¡Somos campeones! 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 Se lo dedicamos a todos los hijos de putas que nos creen el gol ¡Villos ya salió campeón! ¡Villos ya salió campeón! ¡Villos ya salió campeón! ¡Villos ya salió campeón! ¡Villos ya salió campeón!